Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. El nuevo proyecto y el nuevo socio de Barbaktas sorprenderán a todos, especialmente a Yamur. Barbaktas, el rostro popular de la televisión turca, se prepara para abrir una nueva página en su carrera tras el final de la serie Blood Flowers. Sin embargo, este nuevo comienzo parece sacudir la agenda no solo con sus proyectos sino también con los acontecimientos detrás de escena. Barbaktas está firmando un nuevo proyecto con un movimiento que atrae la atención de los medios y sus fanáticos, y su misterioso socio que participará en este proyecto ya ha despertado la curiosidad de todos. Separación del camino con Yamur Yuxel. La separación de Barbaktas de su anterior compañero Yamur Yuxel dejó a sus fans en profunda conmoción. La química del dúo en pantalla fue tan apreciada que mucha gente esperaba que se reunieran nuevamente en un nuevo proyecto. Sin embargo, la afirmación de Yamur de que no quería volver a trabajar con Barb en el proyecto que le ofrecieron generó una ruptura importante. Si bien esta situación provocó decepción en el frente de Barbaktas, no pasó desapercibido que el exitoso actor pronto recurrió a un proyecto completamente diferente. Según información de su círculo más cercano, Barb, que estaba muy molesto por la decisión de Yamur, vio esto como un punto de inflexión. Durante este periodo, el guapo actor, que inició negociaciones sobre nuevos proyectos con su manachera Icairgan y Medyapm, hizo una declaración que agradaría a sus fans. Declaración sorpresa de Medyapm. La primera pista sobre el nuevo proyecto de Barbaktas vino de su manachera Icairgan. En una publicación en la cuenta de redes sociales de Medyapm, Irgan dijo, «Nuestras negociaciones con Barbaktas para nuestro nuevo proyecto han comenzado el nombre de la famosa belleza que elegimos como socia sorprenderá a todos, especialmente a Yamur», dijo. Esta afirmación entró como un bombazo en la agenda de la revista. Se comenzaron a hacer diversas especulaciones sobre quién es esta famosa belleza, cuyo nombre se mantiene en secreto. Algunas fuentes sugieren que Barb trabajará con un socio que mareará a Yamur en esta elección, casi como una jugada de venganza. ¿Quién podría ser el nuevo socio? La cuestión de quién es el nuevo socio de Barbaktas es el tema más comentado en el mundo de las revistas estos días. Entre los nombres mencionados hasta ahora, hay muchos actores populares que llaman la atención tanto por su belleza como por su talento. Sin embargo, la productora Ibar guardan silencio sobre este tema. Su manachera Icairgan dijo, lo anunciaremos con una buena promoción cuando todo quede claro y afirmó que no podrán abrir el telón del misterio por un tiempo. Los fanáticos de Barb y Yamur se dividen en dos. Estos acontecimientos dividieron a los fanáticos de Barb y Yamur en dos. Mientras que un grupo piensa que el hecho de que el dúo no haya logrado unirse es una consecuencia natural de decisiones profesionales en la industria, el otro grupo sugiere que puede haber otras razones detrás de la falta de voluntad de Yamur para trabajar con Barb. De hecho, la decisión de Yamur parece haber sido una importante fuente de motivación en los proyectos de Barb. ¿Qué pasará en los próximos días? En este nuevo punto de inflexión en la carrera de Barbaktas, cada día surgen nuevas afirmaciones sobre quién es su misterioso socio. Si bien los fanáticos de Barb esperan ansiosamente tanto su nuevo proyecto como su socio, es motivo de curiosidad cómo reaccionará Yamur Yuxel ante estos desarrollos. Es un hecho que Barbaktas continúa rápidamente con sus preparativos para regresar a las pantallas, y parece que se hablará de este regreso durante mucho tiempo, no sólo por sus proyectos sino también por la agitación en su vida privada. Veamos qué nos revelará el detrás de escena de esta historia en los próximos días. Por ahora, todos los ojos están puestos en la gran declaración que hará Barb. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.